Hola, Dios los bendiga, estamos aquí en el Paya Reyes y aquí en Dallas, venimos a las conferencias del Pastor Reniquí y hoy nos vamos a gozar, vamos a tener un día maravilloso y venimos a aprender de la Palabra del Señor para compartirlo también, da de gracia con lo que de gracia, es una bendición poder estar aquí en las conferencias del Pastor Reniquí. Hola, Dios los bendiga, estamos en el Hotel Hyatt Reyes y ¿qué hora son? Las doce y media. Las doce y media de la noche, el servicio con el Pastor Reniquí, tremendo, tremendo. ¡Cobatan! Una gran unción, una gran unción. Todavía el hermano sigue orando por la gente, todos los hermanos oraron, oraron por ellos, pero bueno, mi esposo y yo no alcanzo. Pero no fue necesario porque el Señor, el Señor nos tocó y nos llevamos una gran bendición. Y pues este, de veras que el hermano hoy nos compartió algo tremendo de la Palabra. ¿Cuál es el primero? ¿Qué aprendimos? ¿Pace? ¿Verdad? Accción de gracias. Accción de gracias. Y el dos? Adoración. Praise. Praise. Or alabanza. Y luego? Adoración. Adoración. o adoración, no podemos llegar al worship, a la adoración, si no pasamos por das, give it y por praise. Vamos bien contentos, bien bendecidos. Hermana, comenten algo. Que bajo el Espíritu Santo en el gran ocio. En plato mayor. Hermana, ¿lojita? ¿Qué le pareció? Muy bonito. ¿Vale la pena la desvelada? Bueno, sí. Creo que sí nos vale la pena. Vamos llenos de la presencia del Señor y del Mujido. Bien contentos, porque el Señor, yo sé que esta noche dio algo de una palabra extraordinaria, de una palabra de aliento, de una palabra de cómo llegar a ser su presencia. Y estamos gozosos, hermanos, pero gozosos. Nuevamente. Como podemos explicarlo, fue algo oso. Especial. Hermoso. Hermoso. Algo hermoso. Sí, algo precioso. Y hay que experimentar eso, llegar hasta ahí. A veces nos quedamos en la alabanza o en el agradecimiento y no llegamos a la adoración. Y solamente a través de la adoración podemos escuchar la voz de Dios. Si no llegamos hasta ahí, no escuchamos la voz de Dios. Y si no escuchamos la voz de Dios, dice la Biblia, no podemos entrar a su presencia. Amén. A ver, Narciso, ¿qué te pareció? No, pues todo el servicio estuvo padre. Lo más, lo más, lo que más me gustó fue el día de, que no nada más nos vamos a recordar de la Santa Cena el día de T-Skimi, sino, no nada más, este, la Santa Cena se toma el T-Skimi, sino, todos los días. Yo creo que es como un recetario, eh, cuando estás enfermo, este, el doctor te, te dice, es que tómate unas pastillas por un tanto tiempo, pero, este, la Santa Cena con Dios es diferente, sino, debe ser todos los días. Porque tomamos la sangre de Cristo. La sangre de Cristo y el cuerpo de Cristo. Su cuerpo. Bueno, qué bendición. Bueno, y pues aquí los niños, ellos están dormidos, no aguantaron, nomás Axel que ya se despertó. A ver, Axel, voltea. Axel. Axel. Ya. Axel. ¿Por qué? Gracias. ¿Qué pasó, Axel? ¿Por qué? ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!